Abrimos ya el registro para todas las personas adultas. A partir de hoy, si usted tiene 18 años de edad o más, regístrese si no lo ha hecho para que pueda ser vacunada o vacunado. El registro es muy sencillo, es en el mismo portal mivacuna.salud.gov.mx, se requieren datos muy simples, la mayoría los tienen a la mano y el registro se hace en menos de tres minutos. Ahí está y se obtiene una papeleta que es la que se necesita para llegar al sitio de vacunación ya preregistrados. El segundo anuncio es ya está disponible el certificado de vacunación COVID y este empezó a operar desde ayer, lo liberamos para que se hicieran los distintos pruebas por parte de la población, pero ya si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está. Es una página diferente, pero muy simple de recordar, cbcovid, cbcovid, todo junto, .salud.gov.mx y ahí se pone la CURP, se registra y los datos que ya están disponibles en el registro de vacunación son retraídos al punto de generar el certificado. Ya puede hacerlo. Muchas gracias. gracias. Presidenta. Más en www.gdlpost.com